Música Mi nombre es Luis Reyes, tengo 14 años, estudié en el Liceo Pedro Mil, estoy en primero de bachiller en las terrenas de Samaná. Practico desde los 5 años, estoy en la Liga Kelly, mi entrenador se llama Silvano Santos y a partir, desde los 5 años soy piche. Agua jugué, en el primer juego, abrí el juego, ponché 14, me dieron dos hits y di un debor, y entonces quedamos en segundo lugar, llegué aquí al país, empecé a jugar en las liguitas, mi manager decía que yo daba para piche, y entonces seguí haciendo trallado aquí, y después fui a Miami, jugué en la propia Celé, allá me dieron dos entradas, ponché 6, y en la otra entrada ponché 5, y me dieron dos hits y di un debor. Después llegué aquí, mi pelotero favorito se llama Jordano Ventura, cuando él tenía los días libres, que estaba de vacaciones, él venía y me buscaba, y íbamos a la casa para él, me daba consejos y me decía que siempre trabajara fuerte, para ver si yo podía llegar, y siempre andaba con él para arriba y para abajo. Me gustaba de él, que era muy agresivo en el juego, él era muy orgulloso a los bateadores, siempre era perreón y eso, y me gustaba también su rompiente, como él tiraba la curva, el slider y eso, y entonces él me enseñó a tirar el slider y me decía, me daba mucho consejo y también me decía cómo tirar las rectas y eso, y el sacar de brazos también, él habló mucho de eso conmigo. A mí me gusta de él, que él para dar un bolazo, él no tenía miedo, y para pichar los picheos pegados, él no tenía miedo, y también me gustaba de él, que era muy habilidoso en el bó, hacía el viraje a primera, rápido. La pelota me gusta porque es un deporte para divertirnos, compartimos mucho con nuestros amigos, y eso, y yo le cogí gusta a la pelota por mi abuelo, jugaba pelota, y él siempre me traía el play, a mirar los doble A y eso, y también en eso, por eso, porque él me llevaba el play, yo siempre veía a Jordan Aventura, y ahí me motivé, y yo quería ser como él, yo siempre le decía a mi abuelo, y entonces, mi abuelo me decía que tenía que trabajar duro para poder ser como él, y aquí estoy. Mi mejor picheo es la curva, porque la tiro con un rompiente, que a los bateadores no todos le pueden dar también, le pueden dar, pero muy poco, pues yo le tiro en un ángulo que es por los codos, y ahí entonces, ese rompiente que a mí más me ha destacado, la curva. Los peloteros de mi edad, de 14 años, que siguen trabajando, les solto que sí se puede, y como alguien lo hace, nosotros también podemos, y vamos a trabajar duro para poder llegar, y siempre tengan frente a los bateadores, que se preparen, que yo estoy trabajando duro, y si yo estaba duro antes, ahora que yo vengo duro, porque estoy trabajando con mi entrenador, es Ivano Santos, y estamos trabajando para poder tirar más duro siempre, y que se preparen los bateadores, que a las retas todo el mundo le da, pero a las curvas va a ser un lío, dale. Luis Reyes, lanzador derecho, llegó a mi liga con cinco años, Recuerdo como ahora, que el primer día que tiró una pelota, le rompió una uña, y él me dijo que no se iba, porque él quería ser lanzador, y desde ese día me enfoqué en él, hasta este momento. Luis Reyes, de la provincia de Samaná, ha participado en todos los torneos escolar, ha participado en torneos internacionales, pertenece a la selección del país, fue el lanzador que ganó el partido 2 a 1 contra Nicaragua en la selección U12, y el pelotero de 14 años más sobresaliente, la provincia de Samaná, y con un carácter similar a la aventura, guapo dentro del terreno. Nosotros somos JB, ¿y tú? JBJDB, 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 JBJEST players, Luis Reyes, L ﷺ, ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, sí, cabrón! ¡Ven, sí, cabrón! ¡Ven, sí, cabrón! ¡Ven, sí, cabrón!